En Aguas ya estamos en movimiento, porque queremos recuperar el orgullo por nuestra tierra, porque somos de sangre caliente y de alma festiva. Aquí vivimos trabajando y en movimiento para no estancarnos. Cambiamos lo que no funciona para avanzar a un mejor futuro, donde las mujeres escuchen, donde no nos conformemos y construyamos algo nuevo y con grandeza. Y que así como en Jalisco, tengamos un buen gobierno. Queremos recuperar lo bueno de Aguas. Por eso Aguas ya está en movimiento. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.